y bueno, el día de hoy vamos a ver sistema cerrado, pero con resorte. ¿Cuáles son las características de este sistema cerrado? Es que generalmente consta de dos estados termodinámicos, es decir, un estado inicial y un estado final. ¿Cuál es otra característica? Es que puede realizar trabajo. Y bueno, vamos a ver acá el pequeño esquema, ¿no? Este es un sistema cerrado, como pueden ver, y contiene un resorte, ¿no? Algo así se ve en el standard. Ahora, un ejemplo, vamos a hacer una pequeña práctica antes. Yo cuando tengo este sistema cerrado con resorte y lo pongo a calentar de un estado inicial que se encuentra así, ¿qué es lo que pasa? Si caliento ese sistema cerrado con resorte en un estado final, va a llegar, es decir, de lo que se encuentra acá, va a llegar a calentar y rápidamente va a subir la presión y va a comenzar a desplazarse el pizón. Pero, como les dije, como es con resorte, este tipo de proceso ya no es a presión constante, tampoco a volumen constante. Este tipo de sistema cerrado con resorte es la más es constante y acá vamos a ver el concepto de física 2, la ley de Hopp, que nos decía la fuerza que es directamente proporcional al desplazamiento. En todo sistema cerrado con resorte, vamos a ver esto. Hay modelo de examen que es sumamente fácil, que no ocupamos para nada esto, pero hay otros modelos de examen que sí ocupamos esta relación para calcular la presión del estado 2 o el estado final. Más que todo, esto es la ayudantía del día de hoy para lo que vamos a aprender, ¿no? Y bueno, veamos un poco de teoría. La primera ley de la termodinámica, como han visto, o la hemos visto siempre, es calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total. Esta es la primera ley en propiedades extensivas, ¿no? En la que siempre ocupamos tiempo. Ahora, el día de hoy, vamos a hacer algo nuevo. Lo nuevo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver el trabajo cuando tiene el resorte. Que la fórmula es muy distinta que cuando no tiene resorte. Si ustedes recordarán, cuando no tiene resorte, el trabajo de 1 a 2 era la presión multiplicada por la variación de volumen, ¿no? Volumen 2 menos volumen 1, ¿no? En este tipo de sistema termodinámico con resorte es algo diferente. Vamos a ocupar esta fórmula acá. Es por eso que yo la puse en cuadrado, ¿no? Es algo muy importante que ustedes la sepan o la deben anotar en su formulario porque vamos a ocupar para calcular el trabajo de mi sistema termodinámico cuando tiene resorte. Ahora, esto es lo nuevo de la clase hoy, la ley de Hock, que lo hemos visto en física 2. Como les dije, acá no vamos a ver nada de profundizar, solo vamos a ver la fórmula y para qué se ocupa nada más. Esto me dice que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Si yo quiero convertir esto en una igualdad, va a ser que la fuerza es igual a una constante multiplicado por el desplazamiento. Y acá lo especificé más o menos, que es F, que es la K y que es la X, ¿no? Ahora, hay modelo examen, hay modelos que vamos a ocupar la relación. Vamos a tener que hacer una relación que otra, una, una que otra fórmula. Así que lo puse la fórmula que se puede ocupar siempre que tengamos resorte. La presión, ¿a qué es igual? La presión es igual a la fuerza sobre el área. Esta es una fórmula que se ocupa cuando no me da la presión del estado 2, cuando tiene resorte, ¿no? Ahora, otra fórmula que vamos a ocupar es la siguiente, que el volumen total de mi sistema termodinámico es igual al área multiplicado por la altura o por la longitud o por el desplazamiento que tiene, ¿no? Esta es otra fórmula que se va a ocupar siempre y cuando no me dé la presión del estado final. Así que estas dos fórmulas junto con esta deducción de acá son las que se ocupan cuando no me da la presión final cuando tiene resorte. Ahora, entrando más en contexto, vamos a ver acá la fórmula de la potencia. Esto de la potencia lo vamos a ver siempre cuando lleguemos al sistema abierto, para calcular la potencia de una turbina, de un compresor y demás y demás, ¿no? Pero, bueno, cabe recalcar que por algún momento nos puede pedir algo. Está acá la fórmula. La potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Ahora, cuando lleguemos al sistema abierto, vamos a ver que la potencia va a ser igual al trabajo sobre el tiempo. Esas son las únicas fórmulas que se están adicionando a lo que hemos visto siempre, ¿no? Lo demás va a ser lo mismo. Vamos a entrar a la tabla, sacar las demás variables, reemplazar en la fórmula y uno que otro. Lo más complicado es más o menos hacer las relaciones. Después, todo es fácil. Y bueno, ya con esta parte teórica vamos a empezar a entrar a un ejercicio, ¿no? Y vamos a resolver este modelo examen con resorte, que ha sido el semestre 1-2020 del grupo Z, ¿no? Y como ven acá, este enunciado yo lo copié en la parte de acá. Así que, por favor, tomen atención y cualquier momento, cualquier parte que ustedes no entiendan, por favor, me dicen, ¿ya? Me paran y lo vuelvo a explicar, ¿no? Porque lo más importante de un ejercicio es que yo sepa interpretarlo. Una vez que yo lo interprete, lo demás es netamente sacar de tabla, reemplazar en fórmula. Lo más importante y lo que más cuesta es interpretar el problema. Así que empecemos a interpretar ese problema. ¿Cómo lo interpreto? Yo debo leer el denunciado y sacar todos los datos que sean importantes, ¿no? Y empezamos. ¿Qué hice acá? Un dispositivo cilindro émbolo. Así que la gráfica que voy a hacer va a ser un cilindro émbolo, ¿no? Que contiene inicialmente vapor a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Hasta acá, ¿qué me dio? Ya me dio de dato la presión, ¿ya? Me dice que contiene inicialmente esta presión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo voy a poner que la presión del estado inicial, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner acá. Y ahora esto va a ser centímetro cuadrado. Hasta acá le ha medido la presión del estado inicial, ¿no? Vamos a continuar y veamos qué más me da el denunciado, ¿no? Y 204 grados centígrados. Acá ya me dio la temperatura del estado inicial. Vamos a poner el color verde. Así que acá yo digo que la temperatura del estado inicial, ¿de cuánto va a ser? La temperatura del estado inicial va a ser igual a 204 grados centígrados. Y bueno, vamos a continuar. Y un volumen de 0.5 metros cúbicos. Y acá, ¿qué me está dando? Me está dando el volumen total, ¿ya? Esto lo voy a poner de otro color, pongamos verde lechuga. Y hasta acá ya me dio el volumen total del estado inicial. Así que pongo el volumen total del estado inicial va a ser igual a 0.5 metros cúbicos. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. ¿Qué más me dice el enunciado? El movimiento del émbolo está restringido por un resorte. Esta parte es muy importante. Ya me dijo acá que existe un resorte. Así que esto lo voy a poner de color lila. Y como han visto acá el enunciado en este time virtual no me da la gráfica. Yo debo leer y sacar si es con resorte o no es con resorte. Al decirme que está restringido por un resorte, yo voy a graficar que tiene un resorte. ¿Qué más me dice el enunciado? Tal que cuando el volumen interior es de cero, el resorte está totalmente extendido. Toda esta parte de acá me dice que cuando el volumen de esto sea acá cero, cuando este pistón llegue abajo, este resorte va a estar totalmente extendido. Es lo que me quiere decir, pero no es tan importante por el momento. Así que eso lo voy a dejar pasar y veamos qué me dice. La fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento. Así que esto, ¿qué me quiere decir? Que esto va a cumplir la ley de Hock. Me dice que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Así que voy a poner acá proporcional y al desplazamiento la X. Y bueno, a ver qué más dice. Y el peso del émbolo es despreciable. Es decir que el émbolo acá no se va a despreciar su peso, no ocupamos este ato. Y qué más me dice. Se transfiere calor lentamente al vapor. Es decir, yo voy a calentar, me dicen. Se transfiere calor. Así que busquemos un color tipo naranja. Yo voy a calentar mi sistema termodinámico. Así que le estoy metiendo calor. Va a ser signo positivo. El cual provoca que la presión y el volumen aumentan. Me dice que va a provocar que la presión y el volumen aumentan. ¿A cuánto aumenta la presión? A 5.62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que esto lo voy a poner de otro color. ¿Y qué me está dando acá? Me está dando de dato la presión del estado 2, ¿no? Y eso de cuánto es? 5.62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. ¿Y qué más tengo de dato? Y 0.6 metros cúbicos. Acá ya me está dando el volumen del estado final. Así que esto lo voy a poner de otro color. En la acá. Y bueno. Y me dice que el volumen del estado final va a ser igual ¿A cuánto? A 0.6 metros cúbicos, ¿no? Y hasta acá ya casi todo es interpretación. Y continuemos. ¿Qué me pide el problema? Determine la temperatura final, el trabajo realizado por el vapor, el trabajo del estado termodinámico y el calor transmitido, ¿no? Así que me está pidiendo calcular el la temperatura final. Y aparte me está pidiendo el trabajo total del resorte de 1 a 2 y el calor transmitido, ¿no? Y como este es un sistema cerrado, la masa permanece constante. Así que pongo que la masa permanece constante. Y al calentar este estado, este este resorte, el estado inicial, ¿qué es lo que ocasiona? El pistón de acá se va a comenzar a desplazar y el volumen hemos visto que ha aumentado de 0.5 aumentó a 0.6 metros. Es decir que se expandió un poco. Y bueno, este es el estado inicial y este sería el estado final. Hasta acá tiene alguna pregunta sobre cómo interpretamos y cómo sacamos los datos. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda que tengan? ¿Quedó clara esta parte? Pregunto. Sí, Auxi, todo claro. Perfecto, ya interpretamos acá la parte más complicada. Ahora lo demás es netamente sacar datos de tabla. Y vamos a continuar. Perfecto, entonces ¿Qué hacemos acá? Ponemos acá el estado inicial o estado 1 y ponemos los datos que yo interpreté en la parte de acá. Es decir, pongo la presión. Digo que la presión del estado inicial o del estado 1 va a ser igual a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y acá ponemos kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y bueno, ¿Qué más tengo? Tengo la temperatura de 204 grados centígrados. Así que pongo que la temperatura del estado inicial es igual a 204 grados centígrados. ¿Qué más tengo aparte? Tengo el volumen total de 0.5 metros cúbicos. Así que pongo que el volumen total del estado 1 es igual a 0.5 metros cúbicos. Así que esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Lo que hemos hecho siempre en toda la identidad. Manejar el dato de tabla. Entonces yo entro con la presión y ¿Qué voy a sacar? La temperatura de saturación para definir en qué estado me encuentro. Así que pongo acá que la temperatura de saturación es igual y no sé cuánto. Así que ustedes, si ustedes pueden ir buscando en su tabla, por favor, para que lo hagamos rápido. Busquemos la tabla acá. La presión de 2,81. Buscamos una presión de 2,81. Esta es la tabla 2,41. Así que como no encuentro acá 2,81, voy a buscar en la tabla 2,42. Y buscamos 2,81. En esta parte de acá ya encontré esa presión. La presión de 2,81. ¿De cuánto sería la temperatura de saturación? Voy y me fijo en tabla. La temperatura de saturación es de 130,7. Así que lo que hago acá es ponernos. Pongo que la temperatura de saturación es 130,7 grados centígrados. Y hasta acá, bueno, la pregunta es, ¿En qué estado termodinámico me encuentro? Vapor recalentado. Perfecto. Vapor recalentado. ¿Y cómo me doy cuenta de eso que me encuentro en vapor recalentado? Porque la temperatura 1 es mayor a la temperatura de saturación. Si esto cumple, siempre que la temperatura 1 sea mayor a la temperatura de saturación, me voy a encontrar en estado de vapor recalentado. Acá pongo vapor recalentado. Esto lo pongo de color rojo. Y bueno, como sé que me encuentro en vapor recalentado, ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo entrar a tabla con dos variables, con la presión y con la temperatura, ¿No? Así que acá pongo entrando con presión y aparte voy a entrar con la temperatura. temperatura. Bueno, esto va a demorar un poquito, pero bueno. Y de acá saco una línea explicando que saco con la presión y con la temperatura. Entonces, ¿Qué es lo que saco acá? Voy a sacar de tabla de vapor recalentado el volumen específico, el estado 1 y aparte la entalpía, el estado 1. Esto lo pongo que saco de tabla y bueno, entramos a tabla de vapor recalentado, ¿No? Así que esta es la tabla de saturación, busco la tabla de vapor recalentado. Y bueno, esta es la tabla de vapor recalentado. Voy a entrar con dos variables, con la presión y con la temperatura. La presión era de 2,81. Es decir, la tengo acá, esta presión de 2,81. Ahora, ¿Con qué temperatura debía entrar? Con la temperatura de 204, ¿No? Y acá encuentro la temperatura de 204. ¿Qué es lo que hago? Es sacar los datos de la tabla, ¿No? Así que ingreso con esta presión hasta acá y con esta temperatura lo mismo. Y una vez que ingreso voy a obtener los datos de el vapor recalentado de mi estado termodinámico, que se encuentra todo lo que está en este cuadradito. Ahora, ¿De cuánto va a ser el volumen específico? Va a ser de 0.788. ¿Y la entalpía de cuánto va a ser? De 687, ¿No? Así que acá pongo el volumen específico era de 0.788. Las unidades metros cúbicos sobre kilogramos, ¿No? Así que esto lo voy a cambiar y voy a copiar en la parte de acá. Acá va a ser metros cúbicos sobre kilogramos, ¿No? Y acá abajo va a ser kilogramos. Ahora, ¿Qué voy a hacer aparte? Voy a sacar la entalpía, ¿No? ¿Cómo saco la entalpía? Lo mismo. Entro acá, la entalpía era de 687. Así que pongo que la entalpía 1 era de 687. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Y acá lo voy a cambiar en kilocalorías. Ahora, ¿Qué es lo que debo hacer, ¿No? Lo que yo debo hacer ahora en esta parte es lo siguiente, ¿No? De acuerdo, ya. Yo lo que voy a hacer, voy a sacar la energía interna del estado 1. ¿Por qué saco la energía interna? Porque la enunciado acá, como pueden ver, me pide el calor transmitido. Así que yo debo sacar la energía interna del estado 1. Pero yo acá tengo la entalpía. ¿Cómo saco la energía interna teniendo la entalpía? Y esto lo hemos visto por la definición, en la fórmula, ¿No? La definición de energía interna es la acá, ¿No? Este cuadro. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a reemplazar en la parte de acá, ¿No? Y ahora de esta fórmula de acá, lo que hago es netamente reemplazar, ¿No? Acá voy a poner, a ver, voy a poner en tal energía interna del estado 1. Y lo que hago ahora es reemplazar los datos, ¿No? ¿De cuánto era la entalpía del estado 1? La entalpía del estado 1 era de 687, ¿No? ¿De cuánto era la presión? La presión del estado 1 era de 2,81, ¿No? Así que pongo 2,81. ¿Y de cuánto era el volumen específico del estado 1? Era de 0,788. Y todo esto voy a meter a la calculadora y de cuánto me sale la energía interna del estado 1. Por favor, si lo pueden calcular esto, para que lo hagamos más rápido. ¿Alguien lo está calculando? Me salió 635,1433. ¿No? Está bien. ¿Ya alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Las unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramos, ¿No? Y bueno, hasta acá ya tengo casi todo. ¿Qué es lo que hago acá? Yo tengo acá el volumen específico y tengo el volumen total. Entonces, ¿Qué puedo calcular con eso? Yo puedo calcular la masa. ¿Con qué fórmula? Con esta fórmula. Que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Así que esta fórmula la voy a ocupar y la voy a poner en la parte de acá. De esta fórmula de acá, de esta fórmula, lo que yo hago va a ser despejar la masa. Así que la masa acá está dividiendo. Pasaría a este lado de acá a multiplicarla. Y el volumen específico estaría multiplicando. ¿Cómo pasaría a la parte de acá? O sea, que pasa a multiplicar o pasa a dividir. ¿Qué creen? ¿Cómo despejamos la masa ahí? ¿Cómo pasa el volumen específico acá? ¿Pasa a multiplicar este lado de acá o pasaría a dividir? A dividir. Pasa a dividir. Es netamente despeja. Entonces, de esta fórmula lo que hago es netamente ya reemplazar. Ya tengo casi todo. Así que lo que hago es esto, reemplazar. Y así obtener la masa total del estado termodinámico. Así que acá cambiamos. El volumen total de cuánto es era de 0.5 metros cúbicos. Y ahora el volumen específico acá, ¿de cuánto era? De 0.788 metros cúbicos o de kilogramos. Y de esta manera, de acá, ¿qué es lo que se va a ir? Se va a ir metros cúbicos. ¿Con qué? Con los metros cúbicos. ¿Y qué me queda? La masa total del estado termodinámico. Y la masa total del estado sería igual a cuánto? Si lo pueden calcular. 0.6345. 0.6345. Las unidades, kilogramos. Y bueno, hasta acá está todo claro. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el estado inicial? Para que pasemos al estado 2. Creo que sí está claro. Así que pasamos al estado 2. ¿Qué tengo del estado 2 o el estado final? Yo tengo la presión de 5.62, ¿no? Y tengo el volumen total de cuánto? De 0.6 metros cúbicos, ¿no? Así que lo que hago acá es ponerle, yo tengo la presión del estado 2, que es igual a 5.72. Esto voy a poner la parte de acá. 5.62. ¿Qué más tengo? Tengo el volumen total del estado 2, que era 0.6 metros cúbicos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hago acá? El estado 2, como hemos visto, ¿qué variable es constante? Como es un sistema cerrado, como es un sistema cerrado, la masa permanece siempre constante. La masa nunca cambia, porque la masa no puede salir ni puede entrar, ¿no? Es por eso que le pusimos que la masa es constante, ¿no? Y bueno, aparte, la fuerza es directamente proporcional con el desplazamiento. En este caso acá, no, tanto eso no me importa, porque ya tengo la presión. Esta formulita acá, o esta deducción, la vamos a ocupar cuando no me da la presión y el estado final. En este caso se va a ocupar esa fórmula, pero acá ya tengo la presión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría acá? ¿Qué puedo encontrar si tengo el volumen total y tengo la masa? Si veo la fórmula acá, puedo encontrar el volumen específico y el estado final. Así que pongo acá volumen específico y el estado 2 es igual a que es igual al volumen total del estado 2 sobre la masa. Y la masa es constante. Así que lo que hago acá es reemplazar los datos y bueno, y así obtengo el volumen específico y el estado 2. El volumen era de 0.6 metros cúbicos, ¿no? Y bueno, a ver, acá lo veo. Y la masa era de 0.6345. Esto lo voy a poner en la parte de acá. Y ahora, por favor, si lo pueden meterse a su calculadora, ¿cuánto le sale el volumen específico? Con cuatro decimales, si es posible. 0.9456. Perfecto. Las unidades metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Ya tengo la presión y tengo el volumen específico. Yo cuando tengo estas dos variables, puedo definir en qué estado me encuentro. Así que lo que hago es entrar con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Yo voy a sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor de A. Así que pongo acá volumen específico del líquido y volumen específico del vapor de A. Entonces, entro a la tabla de saturación que se encuentra acá con una presión de 5,62. Así, si busco una presión de 5,62, la cual la encontré en la parte de acá, como pueden ver. Ahora voy a sacar el volumen específico del líquido y el vapor. Esta tabla, acá tengo el volumen específico del líquido y acá tengo el volumen específico del vapor. Así que lo que hago es sacarlo. Esto lo saco y voy a sacar estos dos datos que se encuentran en la parte de acá. El volumen específico del líquido es 0.001097. Así que pongo acá que era 0.001097. Las unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, el volumen específico del vapor es el siguiente. Era de 0.342. Así que pongo 0.342. Unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? La pregunta es, ¿en qué estado termodinámico me encuentro? ¿Cómo puedo hacer eso? Haciendo una comparación con el volumen específico que se encuentra acá. Si recuerdan bien, en la parte de acá, de estas tres maneras puedo saber en qué estado termodinámico me encuentro. Cuando el volumen es menor, cuando es mayor y cuando se encuentra en el medio. Así que hagamos la prueba. ¿El volumen de 0.94 es mayor que 0.34 o no? Si, no, ¿qué creen? Sí. Es mayor. Perfecto. Entonces, si es mayor, ¿en qué estado me encuentro? Si es mayor, me encuentro en el estado de vapor recalentado. A ver. Y bueno, más que todo, también se puede por la lógica, ¿no? Si el estado inicial me encuentro en vapor recalentado y yo lo sigo calentando, ¿qué me va a salir? ¿Me va a salir si el vapor recalentado? Es imposible que el vapor recalentado y si lo caliento me convierta en mezcla. Es algo ilógico, ¿no? Es más que todo, se puede hacer por la lógica o se puede hacer demostrándolo, ¿no? Así que así obtengo que es vapor recalentado. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es sacar las demás variables. Es decir, voy a ingresar con la presión y con qué varía la parte. Voy a entrar la presión y el volumen específico, ¿no? Así que acá pongo de vuelta. Ingresando con la presión y aparte con el volumen específico, ¿no? Y ahora, a ver. Y la pregunta es, ¿qué voy a sacar con esto? Yo voy a sacar el volumen específico y la entalpía, ¿no? Así que yo acá voy a encontrar o bueno, en este caso voy a encontrar la temperatura del estado 2 y la entalpía específica del estado 2. Y bueno, ¿qué me pedía este enunciado? Si lo podemos ver, me pedía la temperatura final, ¿no? Y aparte el calor y el trabajo, ¿no? Entonces, acá lo que hago es entrar a tabla de vapor recalentado. Ingreso a la tabla de vapor recalentado. ¿Con qué voy a ingresar? Lo tengo acá. Voy a ingresar con una presión de 5,62, ¿no? La cual la encontré en la parte de acá. Ahora, ¿con qué volumen específico voy a ingresar? Voy a ingresar con un volumen específico de 0,9456. Así que acá voy a poner buscando ese volumen específico, ¿no? Tengo acá 0,38, 0,43. Yo necesito 0,94. 50 y... Perdón, 73, 77, 83. Está muy cerca. Y tengo acá 95,7. ¿Qué es lo que debo hacer? Es decir, ingresé con esta presión y estoy buscando el volumen específico de 0,9456 que dijimos. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Yo acá debo interpolar y debo sacar de estos dos valores de acá, yo debo sacar la media que se encuentra acá. El valor de 0,94. Se encuentra dentro de estos dos rangos de acá. Y una vez obtenga eso, voy a sacar la temperatura del estado final, ¿no? Y la temperatura del estado final se encuentra en donde se va a encontrar en este rango de 770 y... 760 y 871 grados centígrados. Lo que yo hago acá es interpolar, digamos. Así que, ¿se acuerdan cómo hacíamos la interpolación? Así que acá pongo interpolando. Y voy a acercar más. Auxi, disculpen, ¿esta parte es necesario si o si interpolar? ¿No se podría agarrar el valor de 0,95? Podríamos agarrar, pero si fuera en este examen de acá virtual, ¿no? La pregunta es si yo aproximo al valor de 0,95, ¿cuál va a ser mi temperatura? 871, ¿no? Y en la serie de este examen virtual, ¿será que tengo 871 acá? ¿Qué tengo las opciones para marcar? 857, 400, 900 y 86. No tengo la opción de 871. Así que acá me está diciendo indirectamente que debo interpolar para encontrar cuál es el valor y marcar si es inciso A, inciso B o inciso C. debo saber en cuál se encuentra. Es por eso que estamos interpolando acá. Solamente en este caso acá, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Acá yo pongo el volumen específico. Las unidades metros cúbicos sobre kilogramos y lo voy a hacer por calculadora, ¿no? Y acá voy a encontrar ¿Qué voy a encontrar? La temperatura, las unidades grados centígrados. Y bueno, a ver, esto pongámoslo en número 14. Ya. Ahora, voy a poner acá los datos que tengo en la tabla. Es decir, el dato de 0,863. 0,863. ¿Y a esto pertenece a qué temperatura? Pertenece a la temperatura de 760 grados centígrados. Así que acá pongo 760 grados centígrados. Y acá voy a poner el otro volumen específico que era ¿de cuánto? de 0,957. 0,957 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Y qué voy a conseguir? Voy a conseguir la temperatura. La temperatura a ese volumen específico ¿de cuánto era? Era de 871. Así que acá voy a poner 871 grados centígrados. Y yo el volumen específico que yo quiero ¿de cuánto es? Es de 0,9456. Y bueno este volumen específico me va a dar un valor de X que yo quiero encontrar. Y acá existen mil maneras. Pueden hacerlo ustedes por regla de 3 o cualquier otra manera. Pero para no hacerlo tan complicado lo hacemos por calculadora. La famosa interpolación. Así que acá pongo que el valor de X o la temperatura ¿de cuánto va a ser? Va a ser la siguiente. Yo entro a la calculadora aprieto el botón de acá pongo el botón el número 3 pongo el número 2 y me sale este cuadro acá. ¿Qué es lo que hago en este cuadro? Pongo primero acá el valor de este volumen específico que es 0.863 abajo que tengo el volumen específico es 0.957 que la temperatura ¿esto cuánto es? La temperatura de este volumen específico es de 760 grados centígrados y la temperatura de este otro volumen específico es de 871 grados centígrados que es lo que hago después aprieto AC y ahora pongo el valor que yo quiero interpolar que es 0.9456 luego aprieto SHIFT aprieto 1 aprieto el número 5 la palabra REC aprieto busco la Y que tiene un sombrerito que se encuentra en el 5 y le doy igual ¿de cuánto es el valor? 857,5 grados centígrados entonces la temperatura de acá interpolada es 857,5 grados centígrados ahora ¿qué más voy a hacer? aparte de esto yo voy a interpolar la entalpía para no hacer el procedimiento de vuelta acá aprieto la letra AC aprieto SHIFT aprieto 1 aprieto de vuelta 1 y aprieto 2 y acá voy a modificar en vez de poner acá la temperatura yo voy a poner el valor de la entalpía así que entro a tabla de vuelta y viendo viendo acá voy a poner la entalpía la entalpía acá a este valor era de 969.12 y la entalpía en esta parte acá ¿de cuánto era? es de 1031,5 y entonces de vuelta aprieto la letra AC y acá pongo el valor el cual yo quiero interpolar que era el volumen específico de 0.9456 aprieto SHIFT aprieto 1 aprieto 5 aprieto 5 y le doy igual y esto y esto ¿de cuánto me sale? de 1023,94 44 así que acá pongo 1023,94 44 y las unidades son kilocalorías sobre kilogramo hasta acá ¿tiene alguna duda cómo se interpola? ¿quedó claro esto? bueno suponiendo que está claro pasamos a lo siguiente yo tengo acá la entalpía del estado 2 ¿qué voy a sacar acá? yo voy a sacar la energía interna del estado 12 ¿cómo saco eso? con esta fórmula de acá así que lo que hago es reemplazar la energía y entonces lo pongo en la parte de acá y acá pongo energía interna del estado 12 y bueno lo que hago lo siguiente es reemplazar la entalpía del estado 2 ¿de cuánto era? la entalpía del estado 2 era de a ver de 1023.9444 ahora ¿qué más tengo? los demás datos es la presión del estado 2 ¿de cuánto era? de 5.62 y el volumen específico del estado 2 ¿de cuánto es? es de 0.9456 y si lo puede meter por favor todo eso a su calculadora ¿cuánto le sale? no se olviden acá el factor de conversión diga la cuarta me salió 899,4884 4884 ¿alguien le salió ese valor igual para poder confirmar? sí está bien eso sale perfecto entonces hasta acá ya tengo todo ya tengo la energía interna tengo el estado 2 el estado 1 y bueno hasta acá alguna pregunta alguna duda que tengan para que pasemos a calcular el trabajo y el calor está todo claro cómo hicimos el estado 1 el estado 2 cómo interpolamos sí todo perfecto entonces pasemos a lo siguiente que me pedía el enunciado me pedía calcular el trabajo realizado por el vapor y el calor total entonces ¿qué es lo que hago acá? acá yo pongo calculando el trabajo total o el trabajo realizado y bueno acá ¿qué fórmula voy a ocupar? la nueva fórmula que acabamos de ver esta nueva fórmula la voy a ocupar porque mi sistema termodinámico tiene resorte así que voy a ocupar esta fórmula acá y lo que hago ahora es reemplazar los datos ¿de cuánto era la presión del estado 2? la presión del estado 2 era de 5,62 acá pongo 5,62 multiplicado por el volumen del estado 2 ¿de cuánto era el volumen? era de 0,06 ¿lo te recuerdo? sí, era eso perfecto bueno y ahora la presión del estado 1 era de 2,81 así que pongo acá 2,81 multiplicado por el volumen total del estado 1 que era 0,5 y si ahora lo meten por favor toda su calculadora ¿cuánto le sale ese valor? ¿cuánto alguien lo calculó ya? me salió 23,0 27 27 las unidades kilocalorías ahora ya tengo el trabajo realizado por el vapor ¿qué es lo que hago para encontrar la primera ley de la termodinámica? 0,327 sí, sí 0,3 0,327 listo sí entonces acá ¿qué es lo que hago? voy a aplicar la primera ley de la termodinámica como me pide el calor a ver y bueno la primera ley de la termodinámica ya la hemos visto siempre que se encuentra acá que era calor total menos trabajo total igual a la variación de energía interna total esta fórmula la voy a ocupar y la voy a poner en la parte de acá de esta fórmula de acá ¿qué es lo que hago? es reemplazar o bueno despejar ese trabajo está con signo negativo va a pasar a este otro lado con signo positivo así que acá pongo que el calor total o el calor transmitido ¿a qué es igual? es igual a la variación de energía interna total ¿cómo convierto esto a energía interna específica? y van a ver en la parte de acá que el calor total es igual al calor específico por la masa la energía interna total es igual a la variación de energía interna específica multiplicada por la masa entonces lo que hago acá es lo siguiente pongo paréntesis pongo acá energía interna del estado 2 menos energía interna del estado 1 esta es la variación de energía interna específica y esto para que sea en propiedad debo multiplicarlo por la masa y acá sumarlo por el trabajo entonces lo que hago ahora de acá es reemplazar los datos y así va a acabar este ejercicio a ver la energía interna del estado 2 es igual a 899 48 84 esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá menos la energía interna del estado 1 la energía interna del estado 1 era 635 1433 esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá multiplicado bueno esto que unidades tiene esto tiene las unidades de kilocalorías sobre kilogramos así que para que tenga unidades voy a copiar las unidades y la voy a poner en la parte de acá esto hace multiplicado por la masa la masa de cuánto era era de 0,6345 esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá sumado más el trabajo el trabajo de cuánto era de 23,0 eso lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora de acá que se me va a ir de esta fórmula acá se va a ir kilogramos con que con los kilogramos de acá y que voy a tener voy a tener kilocalorías como el calor total ahora si lo pueden calcular por favor me dicen cuánto le sale 190,7597 7597 unidades kilocalorías y acá se acabó este ejercicio alguna pregunta que tengan acá pongo el trabajo lo voy a marcar porque esto es lo que me pedí el enunciado y aparte me pedía el calor que lo voy a marcar que más me pedía me pedía la temperatura la temperatura de acá la voy a marcar ahora una ya resolví esto voy a ver en mi cuestionario el valor que tengo yo saqué 557,5 que tengo acá que inciso era el inciso el trabajo de cuánto de 23 yo tengo acá el trabajo de cuánto 23.03 bueno este por los decimales que no se lo exacto pero bueno que más tengo el calor 190,75 el calor 190,7 como han visto así hemos resuelto este modelo de examen en este cuestionario era el inciso allá alguna pregunta que tengan acerca de esto está todo claro cuando tiene resorte cómo se debe resolver y bueno vamos a pasar aparte a hacer otro ejercicio ¿no? este les comento que hay posibilidad bueno más que seguro que sea que está en virtual ¿no? porque el grupo de química general lo está tomando virtual igual el ingeniero ¿no? y ya ayer el lunes tomó el grupo MT examen virtual y mañana el examen de vuelta virtual ¿no? el segundo parcial de química así que usted va a ser posiblemente igual virtual ¿no? y capaz sea similar a esto ¿no? veamos esta otra pregunta acá la pregunta 2 de este examen esta es mucho más sencilla que la otra ni ocupamos tabla acá veamos que hice a ver me hice lo siguiente esto ya lo copié en la parte de acá ¿qué es lo que hago en este ejercicio? debo sacar los datos me dice en una habitación un calentador de resistencia eléctrica de 2 kilowatts me dice que la resistencia eléctrica ¿de cuánto va a ser? va a ser de 2 kilowatts ¿qué más tengo? se mantiene encendida durante 30 minutos ¿qué me da acá? me da el tiempo ¿qué me pide acá? la cantidad de energía que el calentador transfiere ¿no? ¿qué me pide? me pide encontrar la energía ¿no? y bueno acá ya está mucho más sencillo ¿no? que tengo este 2 kilowatts ¿qué sería? ¿alguien se acuerda? o cree que cree que es esto 2 kilowatts física 3 casi cuando es kilowatts ¿qué es esto? ¿qué sería? ¿trabajo? algo así trabajo se mide en kilocalorías o en algo ¿se acuerdan qué vimos acá? la potencia perfecto la potencia la potencia era de 2 kilowatts ¿qué más tengo acá? tengo el tiempo ¿el tiempo de cuánto es? el tiempo es de 30 minutos ¿no? y y esto está tan sencillo que se voy a reemplazar en la fórmula ¿no? así que esto lo voy a poner de color negro y la pregunta es ¿qué fórmula voy a ocupar? ¿se acuerdan acá? cuando mostramos la parte resorte vimos alguna fórmula de potencia ¿no? la fórmula que voy a ocupar es la siguiente potencia es igual a la energía sobre el tiempo esta fórmula acá la voy a ocupar y la voy a reemplazar en la parte acá ¿no? y la pregunta es ¿qué voy a despejar o qué me pide el ejercicio? ¿qué me pide? la cantidad de energía me pide la energía esto me pide despejar la E solo era ahora lo que está bueno lo que más o menos chipa en esta parte es la siguiente la potencia ¿cuál es la unidad de kilowatts? yo cuando pasé máquinas térmicas aprendí que un kilowatt es igual a un kilo acá le voy a poner lo que se puede esto lo van a ver en otra materia llamada máquinas térmicas que van a ver lo siguiente van a ver que un kilowatt es igual a un kilo joules sobre segundo esto lo van a ver en máquinas térmicas los que lleven con el ingenio chamen esto se ve como dice por ley entonces ¿qué es lo que digo acá? yo digo lo siguiente esto es igual ¿a qué? a dos kiloyoules sobre segundo si ustedes quieren pueden buscar en google y buscar la conversión pero ya esto requiere un conocimiento de una materia más arriba entonces acá pongo que es igual a kiloyoules sobre segundo ¿y qué debo hacer acá? yo debo convertir estos minutos ¿a qué? debo convertirlos a segundo para reemplazar así que acá lo que hago es una pequeña conversión pongo acá busco la y yo sé que un minuto ¿cuántos segundos hay? en un minuto existen 60 segundos perfecto y ahora por favor ¿cuánto le sale eso? 1800 segundos 1800 segundos y de acá vamos a ponerlo bien para que se vea de acá se va a ir minutos con los otros minutos ¿y qué me queda? me quedan los segundos ahora ¿qué debo hacer acá? yo debo despejar la energía que es la letra E y esto cada vez se ve más fácil lo que hago es este tiempo acá debe pasar al otro lado a multiplicar así que pongo que la energía es igual a la potencia multiplicado por el tiempo y de acá lo que hago es poner pongo 2 kilojoules sobre segundo lo voy a multiplicar ¿sobre cuánto? lo voy a multiplicar por los 1800 segundos y esto por favor si lo calculan ¿cuánto le sale? 3600 kilojoules perfecto así que pongo acá energía interna es igual a 3600 kilojoules y esto es lo que me pedía así que esto lo voy a encuadrar con un cuadrito a ver y busquemos acá en el cuestionario busquemos qué debo ponerle qué inciso es acá inciso ABC o D como pueden ver es el inciso A los 3600 ¿alguna pregunta sobre esto? creo que no solo era en la fórmula nada más era un despeje estas conversiones por si acaso deben saberla o por lo menos la pueden googlear de google pero mejor se la aprendan son conversiones que uno algún momento la va a ocupar o por lo que van a llevar máquinas térmicas con el ingeniero Chambi deben saberla sí o sí bueno esta es la resolución de este inciso era marcar el inciso A ahora pasemos a esta otra pregunta y con esto terminamos la pregunta uno de este modelo era la siguiente que se encuentra acá esto yo ya lo copié y lo reemplacé acá y empecemos a resolver lo que hice acá lo que yo hago es leer y debo interpretar lo que tengo y lo que no tengo entonces si yo me pongo a leer acá ¿qué me dice? se calienta agua en un recipiente cerrado así que ya me dice que va a ser un recipiente cerrado puede ser un tanquecito o lo que sea ¿qué más voy a sacar aparte? mientras es agitado por una rueda de paleta me dice que va a haber una rueda de paleta esta rueda de paleta puede ser un agitador o bueno yo puse acá una rueda una rueda durante el proceso durante el proceso 30 kilojoules de calor se transfieren al agua así que esto lo voy a poner de un color no sé verde ¿y qué más dicen? y 5 kilojoules se pierden en el aire y me da otro color esto lo voy a poner de otro color que diferencie el trabajo de la rueda de paleta equivale a 500 newton por metro acá me da el trabajo de la paleta así que esto lo pongo de un color determina la energía ¿qué me pide? me pide encontrar la energía final del sistema ¿no? y ¿qué más me dice? si la energía inicial es de 10 kilojoules ¿no? y esto lo voy a poner de otro color y bueno este era el ejercicio ¿qué me pedía? me pide determinar la energía la energía final del sistema ¿cómo hago esto? ¿cómo creen que podemos hacer? como ya lo grafiqué es comenzar a rellenar ¿qué pongo acá? yo puedo poner acá que el trabajo del agitador el trabajo acá del agitador o de la o de la paleta y bueno ¿qué más tengo? aparte me dice el enunciado que en la parte acá de color celeste que se calienta ¿no? se transfiere calor yo acá lo voy a calentar así que acá pongamos el calor como voy a calentar ¿qué signo tiene? signo positivo y esto pongamos acá ya ¿y qué más dice el enunciado? y pierde 5 kJ me dice que este sistema termodinámico como lo estoy calentando igual va a perder ¿cuánto? va a perder 5 kJ me dice que va a perder igual un calor como pierde va a tener signo negativo y bueno ¿qué más me dice? a ver determina la energía en estado final ya ¿cómo hacemos esto? a ver ¿cómo podemos hacerlo? como pueden ver acá ¿se acuerdan qué es lo que dijimos en la teoría del trabajo cuando vimos el sistema cerrado límite móvil sin topes algo así el trabajo cuando cuando es producido por el sistema termodinámico es decir cuando sale el trabajo de mi sistema termodinámico va a ser signo positivo ¿por qué signo positivo? porque se está expandiendo es realizado el trabajo dentro del sistema termodinámico sale ahora cuando cuando el sistema termodinámico se va a llegar a comprimir cuando el sistema termodinámico recibe trabajo es decir cuando entra trabajo al sistema termodinámico es con signo negativo porque se comprime y esto lo vimos acá en la yuventía 2 cuando les dije que un tanque nunca realiza trabajo a no ser que tenga una paleta o un agitador que lo cual lo haga producir trabajo pero ese trabajo es negativo ¿por qué? porque está entrando al sistema termodinámico así que por esa razón pongo acá que el trabajo del agitador va a ser negativo y bueno lo que hago es lo siguiente es poner los datos ¿cuánto es el trabajo del agitador? es 500 newton por metro ¿no? ¿qué más voy a poner? ¿cuánto es el calor que se calienta al tanquecito o al sistema termodinámico es de 30 kilojoules esto lo voy a copiar ¿qué más tengo? y me dice que pierde 5 kilojoules así que esto pongo acá y bueno ¿qué más tengo? la energía interna del estado inicial ahora ¿qué es lo que yo debo hacer más o menos? ¿qué creen que podemos hacer acá? si tengo acá kilojoules y tengo acá kilojoules y acá tengo newton por metro ¿qué debo hacer? ¿o qué harían ustedes? esos newton metros llevarlo a kilojoules perfecto debo llevar esos newton metros a kilojoules así que ustedes pueden googlear cuánto sale los 500 newton por metro y bueno acá es otro dato curioso ¿no? en la materia de máquinas térmicas se aprende lo siguiente esto lo voy a copiar en la materia de esa materia se aprende que que un kilojoules un kilojoules es igual a un kilonewton por metro eso es entonces ¿qué es lo que yo tengo acá? yo tengo newton por metro entonces yo digo que un un joules que es igual va a ser igual a un newton por metro y bueno ya tengo acá la conversión ahora para llevar de kilojoules a joules yo sé que un kilojoules es igual a mil joules y bueno vamos a ocupar estos tres esas tres conversiones para llevar estos kilonewton llevarlos a kilojoules como es newton por metro esto a qué equivale esto equivale la parte de acá equivale a un joules entonces ¿qué es lo que hago acá? pongo esto es igual a 500 joules ahora lo que yo hago es convertir estos 500 joules convertirlos a kilojoules así que lo que hago es pongo esto igual acá lo voy a copiar y esto es igual a 500 joules debo llevarlo a kilojoules con un factor voy a convertirlo esto y acá pongo que mil joules equivalen a un kilojoules y eso cuánto le sale por favor ¿alguien ya lo calculó? 0.5 kilojoules pero como 0.5 kilojoules entonces acá pongo 0.5 kilojoules hasta acá todo claro ¿no? antes que sigamos haciendo ¿se entiende esto lo que estamos haciendo? ¿está claro cómo? muy bien entonces ¿qué es lo que procede? ¿qué es lo que yo debo hacer ahora? yo debo aplicar acá si tengo el calor y tengo el trabajo y tengo la energía interna del estado inicial ¿qué debo aplicar acá? ¿en qué fórmula tengo todo eso? yo debo aplicar la primera ley de la termodinámica y la primera ley de la termodinámica me dice lo siguiente está acá que el calor total menos el trabajo total es igual a la variación de energía interna total esta fórmula la voy a copiar y la voy a poner en la parte acá a ver pero no olvidemos que esto es el calor total vamos a tratar de modificarlo en ecuación y acá ponemos el calor total ya digo acá que el calor total era igual menos el trabajo total a la variación de energía interna total digamos ya de esta fórmula de acá ya que es lo que procede lo que procede es más o menos deducirla yo acá que tengo tengo un calor de calentamiento y aparte tengo un calor que pierde entonces entonces que es lo que digo el calor total que es igual es igual al calor del calentamiento acá pongamos calor del del calentamiento más 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 que más el calor que pierde ¿no? ese que pierde ahora ¿qué es lo que hago aparte? menos el trabajo total el trabajo total ¿a qué es igual? es igual al trabajo del agitador ¿no? así que esto lo voy a hacer de vuelta y acá pongo al trabajo del agitador digamos del agitador y esto es igual ¿a qué es igual? variación de energía interna total ¿cómo lo hago esto? digo energía interna energía interna este final menos energía interna ¿qué? energía interna inicial ¿no? y acá lo que hago es cambiar la letra la letra F por la letra I y bueno de esta fórmula acá me lo voy a poner acá acá le voy a poner mi gráfico la energía interna inicial ¿de cuánto era? ¿qué me dice la enunciada de cuánto es? es de 10 kilojoules ¿no? así que esta es la energía interna inicial de recipiente ¿no? se encuentra acá 10 kilojoules ahora ahora les pregunto a ustedes ¿qué debo despejar de esta fórmula? ¿tengo el calor del calentamiento? lo tengo que es de 30 ¿tengo el calor que pierde? lo tengo que es de 5 ¿tengo el trabajo el agitador? lo tengo que es de 0,5 ¿tengo la energía interna inicial? lo tengo que es de 10 kilojoules ¿y qué me pide el enunciado? me pide determine la energía final del sistema ¿no? la que se encuentra con rojo ¿no? entonces yo yo debo despejar esta energía ¿no? y bueno esta energía acá va a ser igual más que todo es despejar y reemplazar en la fórmula esto de acá es igual esta energía inicial está con signo negativo ¿cómo pasaría al otro lado? va a pasar con signo positivo ¿no? y ahora voy a copiar todo esto que se encuentra que no va a afectar nada lo voy a copiar y ahora vamos a empezar a reemplazar los datos y esto lo que hago es reemplazar los datos ¿de cuánto es el valor de la energía interna inicial? era de 10 kilojoules tratemos de bajarle el tamaño para que no se vea muy feo así ya más ya tengo acá esto ahora voy a sumarle más el calor del calentamiento que se calienta el calor que se va a llegar a calentar ¿de cuánto es el calor del calentamiento? es de 30 kilojoules y ahora vamos a poner el calor que pierde me dice la fórmula más el calor que pierde ¿cuánto es el calor es el calor que pierda? es de 5 ¿no? y la pregunta es ¿con qué signo tienes este 5? tiene un signo negativo así que acá pongo acá pongo menos 5 kilojoules ¿no? y bueno vamos a continuar ¿qué más tengo acá? menos el trabajo del agitador y ese trabajo del agitador ¿de cuánto es? es de 0 5 kilojoules ¿no? pero no debo olvidar que está con signo negativo porque se produce porque el trabajo es se introduce al sistema termodinámico ¿no? así que acá pongo paréntesis menos 0.5 kilojoules ¿no? y si ustedes meten por favor todo esto a su calculadora ¿cuánto les sale el valor? 35,5 35,5 kilojoules y este es el resultado ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? dudas preguntas ¿está todo claro? ¿no está para que busquemos cómo ponerle otro color o algo? y veamos a ver comprobemos en mi cuestionario ¿qué tengo acá? inciso A 35,5 inciso B 60 inciso C 10,55 inciso D 85,9 entonces ¿qué inciso es? el inciso A que es de 35,5 y con esto hemos terminado la juventía del día de hoy de hoy